Sí, por suerte empezó algo el movimiento, no tanto, pero esta semana empezó algo. Nosotros todavía empezamos con descuentos, así que eso fue lo que incentivó un poquito a la gente que se acerque. Está bastante quieto, así que tomamos esa decisión de incentivar como para que también los padres aprovechen. Hay algunos que tienen más de un hijo, entonces suma, suma bastante. Nosotros también le ofrecemos no solo uniformes, sino zapatos y demás cosas. Entonces, ayudas ya vienen y pueden adquirir todo junto acá. ¿Cuánto aumento se registra en comparación al año pasado? En comparación del año pasado, hay que ponerle un 30%. Nosotros tratamos de ajustar lo más que pudimos. Sabemos que la situación está difícil, está difícil para todos, pero ponerle un 30%. Ahora se modificó la lista en principios de enero y creeríamos que vamos a seguir manteniendo. Vamos a tratar de ver si hacemos un descuento en efectivo para poder dar más posibilidades a la gente. ¿Cuánto sería el costo aproximado para alguien que trae su hijo y necesita vestirlo de pie a cabeza? Un pantalón y una chomba, un par de cada prenda. Y mira, así completo, ponerle 1.700 pesos, se lleva una prenda de cada cosa. Sí, en realidad ya empezó desde diciembre, por ahí los padres más precavidos vienen antes. Y ahora se empieza a sentir un poco más, digamos, como el fluido más de seguida. Bueno, ¿y qué es la especialidad de esta empresa, de esta firma, digamos, uniformes, chombas, camisas? ¿A cuántos colegios alcanzan o lo van haciendo por pedidos? ¿Cómo es el sistema? No, tenemos un stock bastante grande. Tratamos de cumplir con todos. Tenemos más de 15 colegios y abarcamos todo lo que es la indumentaria colegial. También tenemos deportivo, empresa, este es muy amplio. Bueno, ¿y en cuanto a costos, comparando con el año pasado, hay un aumento en cuanto al costo de cada elemento? Digamos, ¿aproximadamente cuánto? Ese es un tema por ahí muy delicado en esta época, pero sí, se trató de respetar al cliente y la situación que estamos viviendo todos. No se subió tanto. Respecto a lo que es el año pasado, un 15, un 20% más o menos, dependiendo de las prendas, es la suda. Bueno, ¿con cuánto se tiene que preparar, por ejemplo, un padre para vestir a su chico? Estamos hablando de un uniforme completo que puede ser. Ahora en verano, camisa o chomba, pantalón de vestir o bermuda, medias, no sé si todo eso también incluye. También zapatos veo que tienen, pero en un valor aproximado de cuánto está el promedio, ¿cuál tiene que gastar la gente? Y promedio 1.500 y el chico ya arranca al colegio. Digamos, chomba, pantalón, medias, digamos. Ya por ahí sí lleva el zapato, sí un poquito más. O lo de gimnasia, viste, ahí se va un poquito a 2.000, 2.500, pero más de eso no. ¿Y hay algún precavido, como decías, que se adelante e incluso ya lleva el busito, el Cardi, como se dice, digamos, el pulovercito, algo como para adelantarse ya que cuando empieza a hacer frío seguramente a lo mejor suben los precios, ya se adelantan a eso? ¿Pasa o no todavía? Sí, sí, hay padres precavidos, incluso traen a la abuela, a la tía, a la madrina que les ayude y llevan, llevan todo, aprovechan por ahí los descuentos, a llevar todo. El Garaz es una firma que está hace cuánto ya, digamos, en el mercado acá en la ciudad? Y el Garaz tiene más de 20 años en el mercado. Yo por ahí lo adquirí ya como nueva dueña, hará unos 5 años. ¿Y la demanda, esperás que sea más cerca del inicio de clases, la más fuerte, digamos, cerca de febrero, mitad de febrero, a última hora, por ahí hay alguno que espera a última hora para comprar? Y la experiencia que tengo, los años se repiten, año tras año, y es las últimas dos semanas, el local está lleno de gente, así que por ahí sí, el que no quiere esperar, que venga un poquito antes, ¿viste? ¿Y ustedes hacen trabajos especiales así también, o con las escuelas, o con otras empresas, de que le mandan a hacer una cantidad, digamos, importante para que ellos después revendan a la escuela, o ustedes comercializan directamente? Sí, hacemos eso más que nada con el interior, por ahí, que está un poquito alejado, digamos, y a los padres les cuesta venir, los directivos se encargan de eso, de encargarnos y revender. Se les hace un precio también por la cantidad. Bueno, ¿horarios de atención para que la gente sepa y tenga una idea, digamos, para poder venir acá? De 8 a 12 y de 16 a 21. Y los sábados solo por la mañana, después los últimos días, que tenemos sábado y domingo antes de inicio de clase, estamos abiertos también, normalmente. ¿Y las modalidades de pago? ¿Efectivo, tarjeta? ¿Qué usa más la gente? Y es amplio, tenemos tarjeta, tenemos hasta tres pagos sin interés, en efectivo con descuento, y usan los dos, se manejan un poco y un poco, digamos, depende de los montos. Todavía no se disparó de los padres que vinieron, hay algunos sí que ya empezó en diciembre a comprar para que los precios no se les vaya mucho. Pero todavía los precios nosotros acá en Ícaro, le mantenemos todavía los precios del año pasado. Ah, sí, eso es muy bueno, digamos, o sea, que quiere decir que por ahora no hay grandes aumentos. No, no, le mantenemos todavía los precios el año pasado. Estamos en ese sistema que hay que mantener los precios para ver si podemos vender un poquito más. Bueno, ¿y cuántos colegios, cuántas instituciones más o menos estarían trabajando o trabajan con los uniformes base? Que eso sirve para cualquier colegio, me refiero a una chomba blanca, una camisa blanca, ¿cómo es la cuestión? No, nosotros trabajamos especialmente con el Instituto Posada, y después sí hacemos para otros colegios que también vienen y piden, y entonces también la hacemos. Claro, y bueno, hoy en día entonces cuéntanos un poco cuánto está para vestir a un chico hoy actualmente, una chomba, un pantalón, cuánto más o menos, de cuánto estamos hablando para que la gente se prepare, digamos. Bueno, bueno, te digo la lista que yo tengo acá, la chomba está 600 pesos. ¿En todos los talles o va a depender el talle? En todos los talles. Nosotros trabajamos así, ponemos un precio y es desde el talle pequeño, o sea, del 14 hasta el XG, que sería el más grande, todo el mismo precio. Después tenemos la pollera, que es 665, no, perdón, sí, 565, y después tenemos la remera de educación física 280, el pantalón del colegio 565, ese hasta el talle 14, después el talle hasta el 46, 680, los shorts de educación física 150, el short de los talles grandes 210, las corbatas tenemos 150, el pantalón de invierno 750, la campera 562, la pollera de acrocel 520, y el short pollera 350. O sea que estamos hablando de que uniforme completo, una muda alrededor de 2.000 pesos si uno ya compra todo, más o menos. Más o menos, sí. No, a veces no alcanza tanto, porque ya tiene el chico, ya le duró el año pasado y tiene que reponer algunas cosas. Y nosotros llevamos casi 23, 24 años en el rubro. ¿Este fue el año, o considera que este puede ser la época más complicada o hubo otras anteriores también? No, el año pasado y ahora comenzando este año fue más complicado. La gente, digamos, trata de si está más o menos la remera, conservarla y gastar lo menos posible. Exactamente, la gente lo menos posible y te dice si es con tarjeta o si es con el contado más rebaja y ahí te tiene. Y nosotros a veces, depende de cómo viene el sistema, nosotros a veces le damos algunas promociones que prácticamente medio salimos empatados. Yo creo que sí, yo creo que sí, porque siempre ocurre lo mismo. Se trata hasta lo último de esperar que la situación económica mejore y ahí después salen a comprar, pero compran menos. compran una chomba, una remera y un pantaloncito o una bermuda para las chicas de gimnasia y ya con eso ya detrás de aguantar hasta el otro sueldo, el otro sueldo donde en invierno recién vienen y compran lo que es para invierno. Bueno, muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias. Gracias. Gracias.